Hace casi dos décadas, se estrenó una película que dejó una huella imborrable en el lienzo del cine, particularmente por sus efectos visuales y escenas icónicas. Esta película no era otra que Confusión de Steve Chow. Y lo sé, sé que tú y la mayoría de esa comunidad sabemos de qué va esta película, ya que fue la infancia de muchos y muchos crecimos viendo esta cinta, y también la increíble película de Shaolin Soccer, que curiosamente es el mismo creador, está protagonizada por el mismo tipo y hasta salen los mismos actores. Shaolin Soccer fue un éxito porque mezcló de manera formidable el fútbol, el kung fu y los efectos especiales, llegando a ser reconocido no solo en China, sino en todo el mundo, recaudando más de 42 millones de dólares. ¿Pero qué tiene que ver esta cinta aquí? Pues su director, Steve Chow, después de este éxito, quiso llevar las cosas al siguiente nivel, entendiendo el arte de hacer películas y luego de descubrir lo que le gusta a su público, se propuso hacer otra película en colaboración con Columbia Pictures Film Production Asia, pero más centrada en el kung fu y los problemas de los años 40, donde las calles y ciudades de China eran controladas por la mafia y las pandillas. Yo lo mato a mujeres. La pandilla del ancha. Esta película es divertida y a la vez muy seria. El rodaje tuvo lugar en Shanghái desde junio del 2003 hasta noviembre del mismo año. Se dedicaron dos tercios de tiempo a filmar las secuencias de lucha. Esas escenas fueron coreografiadas inicialmente por Sema Hong, quien renunció después de dos meses debido a una enfermedad, condiciones difíciles al aire libre, interés en otro proyecto y discusiones con el equipo de producción. Sabes kung fu, pero eres un marito. Hong fue reemplazado por Yuan Wu-Ping, un coreógrafo de acción con experiencia que abarca desde el cine de acción de Hong Kong desde los años 60 hasta películas de Hollywood como The Matrix. Sí, el mismísimo director y coreógrafo de Maestro Borracho, peli del que ya hablamos. Fíjate bien. Yuan aceptó rápidamente la oferta y se basó en estilos de lucha fucsia aparentemente obsoletos como Melodía Mortal y Palma Budista. Y comentó que a pesar de la naturaleza cómica de la película, el proceso de rodaje fue un asunto serio debido a la apretada agenda. Y les doy este contexto porque es muy importante saber de dónde nace la cinta en realidad, porque hablar de sus efectos especiales y digitales es hablar de una coordinación exhaustiva entre todas las áreas que trabajaron aquí. Los efectos visuales de confusión, tema del que hablaremos, no consistían solo en hacer que las cosas se vieran bien, eran una parte integral de la narración y el humor. Tú, tú chiquillo, ven a pelear conmigo, acércate. Para poder lograrlo, el equipo empleó una variedad de técnicas, incluidos cables, acrobacias generadas por computadora y CGI. La película necesitó de los esfuerzos de 60 artistas en efectos especiales durante un periodo de 8 meses, y el proceso de imagen digital tomó 2 meses adicionales. Los efectos son evidentemente una de las cosas más espectaculares de esta película, especialmente las horribles escenas de carreras a alta velocidad que vemos al inicio, que a la vez son hermosas. Pero lo ingenioso de la producción del 2004 es su autoconciencia de lo malo que son sus efectos de sonido y especiales, por lo que los utiliza a su favor. Al exagerar los malos efectos especiales, lleva al público a ver intencionalmente sus elementos poco realistas, lo que a su vez resalta lo absurda que es toda la cinta de principio a fin. De hecho, nunca es menos absurdo, ya que la escala de poder de los personajes aumenta exponencialmente. 4 meses antes del rodaje, el equipo de VFX inició reuniones de preproducción con Steven Chao. Steven confiaba en que el centro podía llevar los efectos visuales de Kung Fusion a un nuevo nivel, por lo que discutieron el concepto y la posibilidad de los efectos visuales durante estas reuniones, donde realizaron bocetos y animaciones para analizar el cómo se iban a tratar las escenas, porque cada escena es única y por ende se tuvo que hacer de forma diferente. Y una de esas decisiones importantes fue que el equipo de efectos estuviera siempre presente en las filmaciones, esto para poder coordinar mejor la manera en la que iban a grabar las cosas. Esto facilitó de sobremanera la postproducción. Por ejemplo, para las escenas imposibles donde los actores tenían que volar o atacar como si hubieran aprendido a utilizar adecuadamente su ki como los guerreros Z de Dragon Ball, se tuvieron que utilizar muchos cables y grúas. También para momentos donde personajes peleaban por los aires o eran golpeados y mandados lejos, estas situaciones tuvieron que ser milimétricos, ya que a estas escenas luego se añadirían poderes generados por computadora. Por ejemplo, la escena de la pelea de los maestros, aquí no hay contacto físico, los poderes viajan a través del aire como sonido, acá los cables usados debieron borrarse digitalmente también, pero es mi escena favorita y eso porque cada cosa se ve muy bien. Los poderes viajando a través del aire y las acrobacias están colocados de forma precisa. La visión creativa del director es única. Pero eso no solo se ve aquí, sino en casi todas las escenas de la cinta. Hay mucho trabajo de cables, acrobacias, imágenes generadas por computadora y secuencias de efectos. Algunas escenas se filmaron con croma y las compusieron con fondo en vivo. Por ejemplo, la escena de persecución inicial. Esta escena es divertida de ver en el resultado final, pero es más divertida aún verlo detrás de cámaras. En realidad, para poder lograr la secuencia, tuvieron que filmar a los actores dentro de fondos azules fingiendo correr, fingiendo saltar por los aires y fingiendo tener super velocidad. Y hablando de eso, la super velocidad se logró grabando a los actores vestidos con pantalones azules que luego fueron eliminados y reemplazados por piernas super veloces animadas en computadora. Además, estos hombrecitos azules ayudaron a mover a los actores de un lado a otro para que parecieran dar zigzags al correr. Y usaron ventiladores para simular el viento. Y para hacer la ilusión de que el personaje estaba corriendo por debajo del camión, filmaron al actor en una plataforma giratoria, también vestido con pantalones azules. Es loquísimo. Y aparte de todo lo que hemos mencionado, también tenemos tomas que son 100% CGI, como una toma en el casino donde Stephen quería que rompieran todo el casino como una especie de Kung Fu, llamado Grito de León. Rugido de León. Es casi como un efecto de sonido. El director quería que rompieran todas las paredes, así que tuvieron que crear la escena totalmente con CGI. Lo sé, parece una escena de videojuegos, pero para la naturaleza de la película que sabe sus limitaciones, funciona muy bien. Y hasta la campana era falsa, y en parte los hombres verdes se ayudaron también aquí, ya que todo fue filmado dentro de fondos azules. Y según los creadores, cada toma de la película fue un desafío. Pero la escena donde Sink o Steven Chao intenta matar a la casera Yuan Cha, siendo atacado por serpientes gracias a la torpeza de su amigo, fue una tarea ardua, ya que se utilizaron algunas serpientes reales en el rodaje de esta escena. Pero también se crearon serpientes CGI que tenían contacto corporal con Sink. En una toma, dos serpientes muerten a Sink en la boca, y él trata de quitárselas. En la filmación le pusieron dos clips en la boca, y le ataron una cuerda a cada clip. Los clips se utilizaron para simular la deformación de la boca, y la cuerda para simular a las serpientes. En la toma, Sink se soltó de la cuerda y se escapó. Ya en postproducción, reemplazaron la cuerda y los clips con serpientes generadas por computadora. Para crear una serpiente CGI fotorrealista, tuvieron que recopilar extensas secuencias de videos de serpientes realizando una gama completa de acciones. Después de mucho estudio micro de las serpientes, comenzaron a desarrollar softwares para crear pieles de serpientes fotorrealistas. También escanearon digitalmente una piel de serpiente real, que luego se utilizó como mapeo de textura de la serpiente. Y finalmente, también fue necesario retocar los clips y la cuerda en placa viva. ¡Rayos! ¡Nos han visto! Y solamente para esto, tuvieron a tres artistas que dedicaron casi dos meses a completar la escena. Y casi todas las secuencias de este tipo se desarrollaron así. Y lo loco es que solo contaban con 20 millones de dólares. Esto, para todas las tomas CGI que vemos en la película, y toda la coordinación de coreografías y calidad de actores que tiene, es un presupuesto bastante bajo. Y otra escena del que no puedo olvidarme, es de esta. ¿Cómo rayos un tío de esta edad pudo hacer un split perfecto estando de pie? Es algo ilógico. Pero como ya hemos visto, lo lógico es lo que menos hay en esta película. El director tuvo una mente tan creativa que supo convertir la nada en todo. Filmaron al actor levantando la pierna hasta la cintura. Pero antes de eso, habían puesto estos puntos en el piso que sirvieron para poder hacer un seguimiento de la cámara. Que sirvió para poder colocar a la toma real grabada en cámara, esta pierna que realizaron con CGI. Lo que hicieron fue borrar la pierna original y reemplazarlo por la animada. Y luego sintetizarla para corregir los colores. Y con todo y eso, todo se vio muy convincente. Y sin duda, fue un trabajo muy complicado para todos. Pero sin duda, el largo trabajo dio frutos. Y el resultado fue una película tan visualmente cautivadora como entretenida. El uso inteligente del movimiento de cámara, las tomas largas, el movimiento aparente y la cámara lenta mejoraron la sincronización cómica y las secuencias de acción. Además, el uso de contraste y afinidad de color destacó ciertos personajes y escenas, enriqueciendo aún más la narración visual. Hoy en día, Confusión sigue siendo un ejemplo clásico de cómo los efectos visuales se pueden integrar perfectamente en una película para mejorar sus elementos narrativos y cómicos. El éxito de la película también subraya la importancia de una estrecha colaboración entre el director y el equipo de efectos visuales. Y no como hoy en día, donde el equipo de efectos trabaja muy separado del rodaje y nunca o casi nunca asiste. Y qué puedo decir, sin duda, esta película fue un éxito, ya que tras su estreno, recaudó 104.9 millones de dólares. A medida que la tecnología continúa evolucionando, las herramientas y técnicas disponibles para los cineastas se volverán más sofisticadas. Sin embargo, como demuestra Kung Fu Hostel o Confusión, el elemento más importante siempre será la visión creativa. La capacidad de utilizar la tecnología no solo por sí misma, sino también para servir a la historia y a sus personajes, seguirá distinguiendo películas verdaderamente memorables. Así es. Y con esto doy por finalizado este video. Y si quieren un video de Shaolin Soccer, comentenme aquí abajo y díganme presente. Cuídense, tomen siempre buenas decisiones, que conmigo nos veremos ahora mismo. Así que, ¡vai! Kung Fu ¡Suscríbete! I'll be back.